Buenas noches nuevamente a todos. En la noche de hoy la doctora María de los Ángeles Casti Blanco nos va a hablar y explicar experimentos clínicos en parte uno. Bienvenida María de los Ángeles. Buenas noches nuevamente a todos. La doctora María de los Ángeles Casti Blanco, experimentos clínicos parte uno. Bienvenida María de los Ángeles. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí me escuchan. Bueno, entonces los experimentos clínicos los vamos a dividir en dos partes. La primera parte la voy a comentar el día de hoy y dentro de ocho días vamos a hablar de la segunda parte. En esta primera parte vamos a definir qué es un experimento clínico y a partir de esa definición resaltar la importancia que tienen los controles para un experimento clínico. Vamos a mencionar de manera muy breve los tipos de experimento clínico y vamos a dar una leve introducción a los componentes del experimento clínico convencional. Entonces, antes de empezar con la definición propia de un experimento clínico vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos venido hablando para que entiendan mejor, digamos, la importancia del experimento clínico. Entonces, habíamos dicho en sesiones anteriores que de forma global los casos y controles su función principal o lo que buscamos con los casos y controles es la búsqueda de factores de riesgo. Por otro lado, con los cohortes lo que buscamos es no como tal establecer una causalidad porque como ya he mencionado en los estudios de cohortes la causalidad no solo es la relación de temporalidad sino también otros factores asociados como los criterios de Bradford Hill, pero buscamos establecer una relación dentro de la parte de la temporalidad de la causalidad. Entonces, en ese sentido nos preguntamos los experimentos clínicos cuál es su función. La función principal de los experimentos clínicos son la evaluación de las intervenciones, usualmente buscando mirar o evaluar que la intervención produzca algún beneficio, pero en general es la evaluación de intervenciones. En este punto es importante mencionar dos cosas. La primera es que una evaluación en epidemiología, sea cual sea el tipo de evaluación, hace referencia a una comparación. Hemos visto a lo largo, digamos, de estas charlas que en general la epidemiología busca comparar para establecer un punto de partida. No podemos, por ejemplo, decir que una persona es alta si no la podemos comparar con alguna otra persona que permita establecer si esa persona es alta o no. Entonces, en epidemiología en general buscamos hacer comparaciones. Sin embargo, en los experimentos clínicos esta comparación cobra especial importancia y de ahí la importancia de los controles. En ese orden de ideas, el experimento clínico busca evaluar la intervención y definir si esta intervención, que sería la variable independiente, ejerce algún efecto sobre la variable dependiente, que sería el desenlace. Entonces, en ese orden de ideas, el experimento clínico compara, pero compara con asignación de los sujetos al azar. A diferencia de los estudios observacionales, John o el investigador no queda expectante a lo que está pasando, sino ejerce alguna intervención. Esa intervención, cuando estamos buscando intervención versus control, en general los sujetos se tienen que asignar al azar. Entonces, en ese orden de ideas, decir que un experimento, cuando uno escucha experimentos clínicos aleatorizados, es una redundancia, porque per se el experimento clínico implica que sea aleatorizado. Cuando no es al azar, se llama pseudoexperimento. Lo otro que hay que considerar en cualquier experimento clínico es la evaluación de esa comparación. ¿Pero qué vamos a evaluar? Vamos a hablar dos cosas principalmente en cualquier estudio de experimentos clínicos, que es tanto la eficacia como la seguridad. Usualmente la gente tiende a pensar que la eficacia y la seguridad se evaluarían solo en el grupo de intervención. Ya más adelante vamos a entender por qué no, pero la eficacia y la seguridad se tienen que evaluar tanto en el grupo de intervención como en el grupo control. A partir de ahora, todo lo que esté, esta figura en verde va a ser intervención y esta figura que dice C va a ser grupo control. Entonces, de ahí vamos a explicar cuál es la importancia del grupo control. En general, nosotros diríamos que un grupo control nos sirve como punto comparador. Entonces, si pensamos, digamos que este concepto inicial de base, diríamos que si hacemos un estudio cualquiera para evaluar la eficacia de alguna intervención y obtenemos que la intervención tiene una eficacia del 80% y el grupo control del 40%, diríamos no, pues mi estudio que está bien hecho dice que mi intervención es el doble eficaz que el control. Bueno, digamos que a primera vista, digamos que a primera vista, pero es importante resaltar que en los experimentos clínicos los controles no solo nos sirven como grupo de comparación, sino para mirar otros efectos que ocurren en la población, que puede ser y nos puede mostrar que este 80% probablemente esté sobreestimado. Entonces, ¿cuáles son estos efectos? El primero de ellos es el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne fue escrito más o menos a principios del siglo XX. La historia basa en un señor que era de apellido Mayo y esta es una fábrica eléctrica que hay en Hawthorne, en Estados Unidos. El señor Mayo quería estudiar muchas, digamos, circunstancias que estaban relacionadas con la efectividad de los trabajadores. ¿Qué hacía que los trabajadores pudieran incrementar, digamos, su actividad y su eficacia laboral? Dentro de todas esas características, él se dio cuenta que los trabajadores estaban trabajando en circunstancias muy oscuras. Entonces, él le dijo al dueño de la fábrica, que era una fábrica eléctrica, le dijo, mire, yo creo que probablemente sea necesario poner luz y yo creo que si ponemos luz, los trabajadores probablemente mejoren su rendimiento laboral. Entonces, el señor, el dueño de la fábrica, antes de invertir una considerable cantidad de dinero en luces, le dijo, pues, haga un pequeño experimento, coja a unas personas y las pone con luz y a otras personas las pone a oscuras, pues, a trabajar como venían trabajando. Y todas ellas estaban siendo vigiladas. Entonces, cada uno de los investigadores del estudio se sentó al lado de cada trabajador a mirar qué hacían durante todo el día de su actividad laboral, tanto en los que tenían luz como en los que no tenían. Y esto fue lo que observaron. Entonces, se dieron cuenta que inicialmente aquí donde estaban viendo el grupo control, que eran los que seguían trabajando, digamos, en las condiciones de oscuridad que venían previamente, al principio estaban con una luz o con un rendimiento laboral bajo, al igual que el grupo de intervención. Pero cuando ustedes se dan cuenta del grupo de intervención, que es la raya o la línea azul clara, cuando ponen la luz, hace un pico de mejoramiento del rendimiento laboral. Entonces, ellos dijeron, efectivamente, la luz está haciendo mejorar el rendimiento de la población. Pero, sorpresa, el grupo control también mejoró el rendimiento laboral. Y después, cuando le quitaron la luz a todos, bajó un poco el rendimiento laboral, pero nunca fue reducido al periodo basal inicial. Entonces, ellos se preguntaron qué fue lo que pasó, por qué mejoró el rendimiento laboral tanto en los que tenían luz como en los que no tenían luz. Y se dieron cuenta que esto era porque estaba un observador vigilando. Como ustedes podrán darse cuenta en cualquier circunstancia cotidiana, este efecto Hawthorne se puede ver. Por ejemplo, cuando hacen una auditoría en un hospital, en la universidad, cuando uno se siente observado, uno tiende a mejorar su rendimiento, o tiende a comportarse diferente. Ese efecto Hawthorne influye también en los experimentos clínicos. La población de un estudio, cuando se siente observada, tiende a cambiar sus circunstancias. Entonces, este efecto Hawthorne lo tenemos que considerar tanto en el grupo control como en el grupo de intervención. El segundo efecto a considerar, que también es muy importante, es el efecto placebo, que la mayoría de ustedes probablemente conozca. Es el efecto de una sustancia inerte que usualmente tiene algún efecto benéfico sobre la población. Lo más común en que se puede ver este efecto placebo es usualmente en estudios que hacen como desenlace o controlan como desenlace el dolor. Este efecto placebo, al igual que en el caso del efecto Hawthorne, se tiene que medir tanto en el grupo de intervención como en el grupo control. Y finalmente tenemos el efecto de regresión al promedio. Usualmente este efecto de regresión al promedio, clásicamente se da con dos ejemplos, que es el de la tensión arterial y del colesterol. Les voy a explicar. Regresión al promedio hace referencia a que cuando tenemos valores extremos, cuando repetimos esos valores, la tendencia es que retornen a un punto medio. Es decir, por ejemplo, con la tensión arterial. Un paciente que tenga una tensión inicial, que llegue al consultorio, por ejemplo, y le mida la tensión y que esté en 160-90. Probablemente fue porque llegó a mi consultorio asustado, o probablemente llegó al consultorio porque venía corriendo, o tarde a la cita. Si yo le hago repeticiones o medidas consecutivas de esa tensión, probablemente la tensión empiece a tomar los valores que realmente debería tomar. Si él fuera hipertenso, probablemente se estabiliza en 140, o si él era una persona sana, probablemente se estabiliza en 120, como muestra la gráfica. Igual con el caso del colesterol. ¿Esto qué implicaciones tiene para un experimento clínico? Que si el investigador toma estos valores extremos inicialmente y no los considera, probablemente con medidas consecutivas, cuando los valores regresen al promedio, en su análisis va a notar que falsamente su intervención fue efectiva, cuando en realidad pudo no haberlo sido. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver la importancia de ese grupo control. Tanto el efecto Hawthorne, tanto el efecto Hawthorne como el efecto placebo, como el de regresión a la media, se tienen que considerar en la intervención. ¿Eso qué hace? Que, como pueden ahí observar en la diapositiva, el 80% de eficacia que habíamos supuesto inicialmente en nuestro ejemplo, no es 80%, en realidad 60%. Hay un 20% que pudo haber estado asociado con estos tres efectos que les mencioné. Pero eso también se tiene que considerar en el grupo control. Entonces, en el grupo control también tenemos que considerar el efecto Hawthorne, la regresión a la media, y el efecto placebo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Listo, perfecto. Ahora vamos a hablar de los tipos de experimentos clínicos. ¿Listo? El primero de ellos, que es el que vamos a profundizar dentro de ocho días, es el experimento clínico aleatorizado convencional, que es el que la mayoría de nosotros hemos escuchado, hemos leído. Bueno, es básicamente que tenemos un grupo intervención, un grupo control, y lo seguimos en el tiempo. A medida que lo seguimos en el tiempo, ya cuando vayamos a hacer los análisis, que les mencionaré ya dentro de ocho días, vamos a tener en cuenta los tipos de desenlace, la magnitud del desenlace, la dirección en que se dan esos desenlaces, que ese es el convencional, el que usualmente se realiza. Otro tipo de experimento es el experimento cruzado. El experimento cruzado, ¿en qué consiste? Inicialmente tenemos, como en el experimento convencional, el grupo de intervención y el grupo control. Entonces, estos dos empiezan a seguir en el tiempo, como en el estudio previo que les mencioné. Pero con la diferencia que, en este punto, cuando llegan, vamos a hacerles un periodo de lavado. Es decir, vamos a dejar un tiempo en que ninguno de los dos va a tomar o va a tener la intervención. Para aterrizar esto un poco, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, queremos comparar, por ejemplo, si es más efectivo usar un AINES o un opiáceo. Entonces, tenemos el grupo de intervención, que va a ser el opiáceo, y lo vamos a comparar con el grupo control, que va a ser los AINES. O el placebo, dejémoslo como placebo para que sea más claro. Entonces, tenemos AINES versus placebo. Entonces, los dos empiezan, el grupo de intervención con AINES y el control con placebo. En este punto, donde están ellos, los dos van a suspender el tratamiento que tienen. O sea, el control deja de tomar su placebo y la intervención deja de tomar el AINES. Después de este periodo de lavado, ellos, digamos que en teoría, son la población, la misma población inicial. Es decir, este individuo, que está en este momento, en este periodo de tiempo, es el mismo individuo del periodo inicial. Se supone que ya su depuración de AINES está completa. Entonces, después de ese periodo de lavado, asumimos que tenemos la misma población que teníamos al inicio. Y ahí sí podemos intercambiarlos. Entonces, el que está tomando AINES, empieza a tomar placebo, y el del placebo, empieza a tomar AINES. ¿Qué problemas podemos notar ahí? De entrada, tenemos el periodo de lavado. Puede pasar que el periodo de lavado que yo haga no sea lo suficientemente, digamos, largo para depurar la sustancia. Voy a dar un ejemplo, digamos, siguiendo con los AINES. Supongamos que los AINES se depuran en ocho horas y yo dejé solo un periodo de lavado de cuatro cuando crucea la población. Entonces, probablemente, no puedo mirar eso, digamos, con certeza si el efecto al intercambiar la población pudo haber estado influenciado por los AINES o no. Pero, ¿qué ventaja puede tener en contraposición? Si ustedes notan, el mismo individuo es su mismo control. El que recibe la intervención también recibe el control. Que digamos que en un contexto ideal sería lo que uno quisiera, que el individuo fuera su propio control. Y eso hace que al ser su propio control, la cantidad de muestra necesaria para tener un resultado estadísticamente significativo pueda bajar. Entonces, esto se los menciono acá. Entonces, como hemos mencionado, se necesita un menor tamaño de muestra, como les expliqué, porque cada uno es su propio control. Y hay una menor variabilidad de ese enlace por ese mismo hecho. Porque el individuo, al ser su propio control, la probabilidad de que tenga alguna variación diferente genética o alguna, digamos, o alguna otra variable que no hemos considerado al tener los dos grupos de comparación, disminuye. ¿En qué circunstancias es útil hacer un experimento cruzado? Especialmente en enfermedades crónicas y en enfermedades estables en el tiempo. Si ustedes lo piensan bien, tiene mucho sentido, porque si tengo una enfermedad curable, pues al hacer la intervención, el paciente ya se cura. Entonces, el paciente, para después de ese periodo de lavado, ya no es el mismo paciente que estaba al inicio, porque ya está curado. Entonces, no nos serviría para cruzarlo con el grupo control. ¿Qué deficiencias tiene este estudio? En el estudio, como les dije, en enfermedades curables no nos sirve y tenemos que considerar que las dos intervenciones que tenemos a considerar en el estudio sean completamente independientes, porque si una intervención puede afectar la otra, entonces el individuo, cuando vaya a recibir la segunda intervención, ya no es el mismo individuo que queremos tener sin nada para recibir la intervención número dos. ¿Sí es claro eso? Sí, ¿no? Sí. Y el otro efecto es el efecto residual que les había mencionado con lo del periodo de lavado. El siguiente experimento es el experimento clínico de equivalencia. En el experimento clínico de equivalencia quiero comparar un tratamiento convencional que tiene resultados satisfactorios y quiero, digamos, tengo otro tratamiento que busco que sea igual al tratamiento que tengo, pero con un plus adicional. Este plus puede ser que tenga menos efectos secundarios, que no sea inyectado sin oral, que sea más económico, que se tome a menos dosis, etc. Lo que quiero resaltar acá y digamos que quiero que sea importante, que lo recuerden, es que ese tratamiento convencional debe ser satisfactorio, porque si lo estoy comparando con un tratamiento no satisfactorio, pues no tiene ninguna utilidad hacer este experimento clínico de equivalencia. Por ejemplo, si quiero hacer una equivalencia de anticonvulsivantes con fenobarbital, pues ya sabemos que el fenobarbital tiene sus falencias en adultos, no sería el mejor para hacer una comparación de equivalencia. Entonces, tenemos la intervención que tiene la ventaja de ser más económico, menor efecto secundario versus el control. Un ejemplo clásico de esto son los medicamentos de esclerosis múltiple que inicialmente estaban inyectados y con experimentos clínicos de equivalencia los compararon para mostrar que eran igual de efectivos pero que podían ser tomados. Aquí hay algo importante que no hay que olvidar y es cuando tengo un experimento clínico de equivalencia y obtengo unos resultados que no son estadísticamente significativos el no tener diferencias en un estudio no significa que los estudios sean iguales. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo diferencias estadísticamente significativas probablemente es que me faltó poder de mi estudio o probablemente es que tengo que aumentar el tamaño de muestra pero eso no significa que los estudios sean iguales. Eso es muy importante a tener en cuenta. El experimento clínico de no inferioridad. Esta es una variación del experimento clínico de equivalencia y digamos que aquí hay que hacer una alarma porque son experimentos que por lo que les voy a mencionar ya en un momento tienen un riesgo de poder cometer sesgos. Entonces el experimento clínico de no inferioridad ¿qué es? Tengo una intervención A y tengo una intervención B. La intervención A supongamos que estoy evaluando el desenlace de mortalidad y la diferencia entre los dos es el 10%. Es decir se mueren más 10% más el grupo B que el grupo A y esa diferencia es significativa pero yo en mi análisis y como investigador considero que ese 10% va a ser no significativo. Que este valor es arbitrario en la mayoría de los estudios si se hace así pero digamos que no es tan arbitrario como parece. Si se hace con unos análisis digamos detallados de la información que hay y este rango que es inicialmente o en teoría significativo y vamos a considerar no significativo es el que llamamos el valor delta. El valor delta es el valor máximo de diferencia que acepta el investigador para considerar dos intervenciones como equivalentes. Entonces ese valor delta usualmente buscan que contenga el intervalo de confianza y este intervalo de confianza buscamos que sea muy preciso es decir que sea muy estrecho y si se acuerdan de las clases pasadas un intervalo de confianza estrecho implica que tenemos que tener un tamaño de población digamos considerable. Entonces ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Los tamaños de muestra grandes que hay la subjetividad en el establecimiento del límite este límite que les menciono como valor delta y que usualmente se consideran solo los resultados peores porque estamos evaluando no inferioridad. Entonces usualmente los experimentos clínicos se evalúan a dos colas pero en este caso se evalúa una cola y eso hace que pueda aumentar los falsos positivos o sea la probabilidad de que yo diga que un estudio es estadísticamente significativo cuando en realidad no hay ninguna diferencia. El experimento clínico factorial entonces en el experimento clínico factorial hay dos intervenciones usualmente comparamos siempre una intervención pero en el experimento clínico factorial podemos usar dos intervenciones para tener en una misma población las dos intervenciones y con eso digamos ahorrar costos del estudio entonces para entender un poco este experimento vamos a hacer un ejemplo por ejemplo tenemos dos intervenciones aspirina y streptokinasa este es un estudio real como tenemos dos intervenciones ya no podemos tener solo dos grupos tenemos que tener cuatro grupos cuáles serían estos cuatro grupos si consideramos que el desenlace va a ser infarto entonces tenemos cuatro grupos el primer grupo sería solo los pacientes que toman aspirina pero pues como vamos a tener las dos intervenciones podemos decir pacientes que solo toman aspirina o aspirina más placebo de streptokinasa porque los pacientes tienen que recibir los dos medicamentos el otro grupo es el que solo toma la intervención B que sería la streptokinasa un tercer grupo toma las dos intervenciones y un cuarto grupo recibe ninguna de las dos intervenciones es decir solo placebo este experimento clínico factorial como ventajas como les decía podemos en una misma población tener las dos intervenciones pero el problema de esto como ya pueden ver como hay cuatro grupos se complica un poco el análisis estadístico y más allá de digamos de tener o requerir un cierto nivel para hacer un análisis estadístico lo que más nos preocupa es que A y B interactúen entre ellos sin que nosotros o sea exista alguna interacción que nosotros no estemos considerando entonces si existe alguna interacción los grupos digamos tendrían errores en su análisis el experimento clínico de asignación por grupos este experimento se los va a explicar con este estudio de lavado de manos pero usualmente lo usamos cuando existe un riesgo de contaminación alto es decir cuando la probabilidad de que el grupo de intervención o el grupo A pueda empezar a tener tendencias del grupo B es alta me explico con el ejemplo tenemos en un grupo de un hospital por ejemplo estas personas y queremos evaluar si es más efectivo el lavado de manos solo o el lavado de manos más el alcohol antiséptico entonces el grupo A sería lavado de manos solo y el grupo B lavado de manos más alcohol antiséptico entonces los de la flecha roja van a ser los que van a ser las dos intervenciones o sea se van a lavar las manos y van a usar el alcohol que sería digamos el grupo B ¿qué puede pasar en un hospital? que los que solo se lavan las manos se les olvide que solo les toca lavarse las manos y justo ese día estaban con el que está con la flecha roja y lo vieron y les dio por lavarse las manos y también usar el alcohol entonces pasaron del grupo A al grupo B entonces el riesgo de que los grupos se mezclen es alto entonces ¿cuál sería la solución más fácil? pues que todo ese grupo solo se lave las manos entonces uso más bien otro hospital y le digo al hospital uno ustedes solo se van a lavar las manos y al hospital dos ustedes se van a lavar las manos y van a usar alcohol de esta manera el riesgo de contaminación se me disminuye el experimento con análisis secuencial digamos que es un buen experimento porque la gran ventaja que tiene es que tiene el menor tamaño de muestra es el mínimo necesario para tener resultados significativos en el que habíamos hablado de los cruzados disminuía el tamaño pero este puede tener el mínimo tamaño de muestra estos estudios secuenciales son los que usualmente vemos que los estudios dicen paramos el estudio porque vimos que la efectividad era era considerable entonces voy a explicarlo en el experimento con análisis secuencial pasa lo siguiente entonces vamos a hacer un estudio de una intervención A versus B en este caso vamos a agrupar la población de aparejas tenemos de aparejas aquí pues hay cuatro pero en general la agrupamos por parejas cada pareja son dos individuos uno individuo va a recibir la intervención A y el otro individuo va a recibir la intervención B ¿cuáles son las cuatro opciones posibles en este digamos en esta pareja en cada pareja en particular? la primera opción es que el que recibió la intervención A tenga el efecto asociado a A y que el que recibió la intervención B tenga el efecto asociado a B ¿cuál es la otra opción? que ninguno de los dos tenga el efecto que quisiéramos la otra opción sería que solo el que recibió la intervención A tenga el efecto A y la última opción es que solo el que recibió la intervención B tenga el efecto B entonces para nuestro estudio queremos ver cuál intervención es mejor que otra, entonces no nos sirve ni que ninguno tenga el desenlace ni que los dos tengan el desenlace, entonces descartamos las primeras dos opciones y estas dos, las otras dos siguientes o sea que uno de los dos haya tenido el desenlace esperado se van acumulando a lo largo del tiempo entonces ¿qué puede pasar? hay dos opciones la primera opción es que se están acumulando los resultados y nos damos cuenta que hay muchos más A que B entonces nos damos cuenta que la intervención A presentó su desenlace A con más frecuencia que la intervención B con más frecuencia hasta el punto en el análisis que ellos hacen en que esa digamos frecuencia o ocurrencia del evento sea significativo ¿cuándo eso es significativo para en el estudio? se acumularon tantas parejas tales que A fue mayor que B significativo significativamente y ahí separa el estudio ¿cuál es la otra opción? que tanto A como B sean iguales entonces ellos hacen un análisis para mirar el número de parejas necesario para que estas dos intervenciones iguales sean estadísticamente significativas y entonces hay un límite de parejas para eso en el caso del ejemplo de folato y defectos del tubo neural que es de la vida real entonces compararon folato versus otras vitaminas y el desenlace era presentar defectos del tubo neural se dieron cuenta después de las 62 parejas que efectivamente solo tener vitaminas sin folato estaban generando más defectos del tubo neural que sería digamos la primera opción que les mencioné y ahí fue cuando pararon el estudio ¿cuáles son los beneficios? como les mencionaba resultados estadísticamente significativos con menor número de sujetos ¿cuáles son las desventajas? que obligatoriamente el desenlace tiene que ser un desenlace una variable dicotómica o sea muerte si no en este caso que presentara alteraciones sí o no tiene que ser un estudio de rápida finalización para que el efecto acumulativo se pueda ver y como pueden ver pues no digamos que el análisis implica una estadística compleja el experimento de descontinuación a diferencia de los otros que siempre comenzamos con grupo intervención y grupo control aquí solo empezamos con grupo intervención entonces por ejemplo pacientes estén tomando atorvastatina y aquí queremos mirar dos cosas entonces dividimos los pacientes en dos poblaciones un paciente de grupo control que sería que le suspendemos la atorvastatina y el paciente que continúa con la atorvastatina ¿por qué se hacen estos estudios? digamos ¿qué era ventaja? es que usualmente lo realizamos para mirar pequeños efectos de terapias de larga duración como digamos el ejemplo de la atorvastatina pequeños efectos de larga duración que no se pueden ver digamos en un periodo corto y digamos las desventajas es que son en general como usamos pacientes que tienen la intervención pero que están digamos cumpliendo adecuadamente la intervención digamos en nuestro ejemplo tendríamos pacientes que están consumiendo la atorvastatina adecuadamente entonces estamos descartando los pacientes que se les olvida tomársela los pacientes que no son juiciosos con el consumo de la atorvastatina o que la toman por intervalos entonces eso hace que como solo tengo los pacientes que están tomando adecuadamente la atorvastatina que pueda sobreestimar los efectos buenos de la intervención y finalmente de los tipos de experimentos tenemos los mega experimentos y el experimento clínico individual que son los digamos completamente opuestos el uno al otro los mega experimentos como su nombre lo dice son experimentos que incluyen tamaños de muestra muy grandes como son tamaños de muestra muy grandes y usualmente multicéntricos pues tienen que hacer el estudio lo más sencillo posible un ejemplo es el sulfato del magnesio y la eclampsia para hacerlo lo más sencillo posible que necesitamos uno que la intervención sea simple entonces les damos sulfato de magnesio a las mujeres sí o no y que el desenlace sea fácil de evaluar un desenlace complejo digamos dificulta mucho este tipo de experimentos y como son mega experimentos pues queremos que haya la mayor cantidad de población entonces no suelen ser tan estrictos en los criterios de inclusión en contraposición tenemos el experimento clínico individual que es digamos que casi idéntico en su metodología al experimento cruzado pero la diferencia es que el n es igual a 1 o sea solo es una persona esa misma persona recibe la intervención a periodo de lavado y después recibe la intervención b estos experimentos ya digamos usualmente ya están como no en desuso pero sí no son tan frecuentemente utilizados pero se puede hacer si uno quiere ver cuál de los dos tratamientos puede hacer mejor para un paciente en particular y ya otros tipos de experimento clínico según la fase de investigación que probablemente la mayoría de ustedes ya ha escuchado esta tabla es una tabla de hiperresumen de las cuatro fases de investigación de un experimento de un medicamento entonces la fase 1 usualmente el objetivo es buscar la parte bioquímica la farmacocinética y la farmacodinámica la muestra usualmente son grupos pequeños entre 20 y 80 y no tienen ni control ni aleatorización porque lo que queremos ver es cómo interactúa el cuerpo con la intervención o el medicamento en la fase 2 es una fase 2 y respuesta a veces la clasifican en 2 pero creo que es confundir un poco confundirlos un poco entonces lo que quiero que se lleven es que la fase 2 es 2 y respuesta quiero mirar en qué momento digamos a partir de cierta dosis empiezan a haber ciertos efectos o empieza a haber la mejoría de la intervención en este caso el tamaño de muestra tiende a ser un poco más grande entre 100 y 200 pacientes y acá sí hay control y sí hay aleatorización el de fase 3 es el que la mayoría de nosotros vemos en los estudios que es el que les mencioné al inicio que miramos tanto eficacia como seguridad y aquí ya se empieza a considerar los pacientes con la enfermedad en particular y finalmente la fase 4 que es la vigilancia post comercialización ya como un breve resumen de lo que vamos a ver en la siguiente sesión son los componentes del ensayo clínico entonces los componentes de salí clínico en general son cuatro uno que se enfoca en el diseño del estudio que vamos a ver en la siguiente sesión respecto a la pregunta respecto a la población especialmente enfocados en los criterios de inclusión y exclusión los tipos de aleatorización y cómo se van a definir esas intervenciones en la evaluación tenemos la evaluación inicial que siempre tenemos que hacer una evaluación de base cómo se va a medir que los pacientes tengan adherencia a la intervención y al control y los tipos de enmascaramiento en el análisis vamos a hacer la comparación de base como hicimos la evaluación inicial también se hace una comparación inicial y vamos a ver los dos tipos de análisis que es por intención a tratar y por protocolo y finalmente vamos a hablar un poco de la validez externa de los estudios eso es básicamente lo que les quería mencionar el día de hoy ¿preguntas? Gracias Mario de Los Ángeles ¿preguntas? ¿aclaraciones? ¿alguno? Buenas noches a todos Buenas noches María de Los Ángeles qué pena yo me conecto un poquito tarde pero quería hacerte una pregunta cuando hablas de desenlaces simples en los mega ensayos ¿a qué haces referencia? ¿nos puedes dar un ejemplo? por favor Sí a lo que me refería con los mega experimentos es a veces cuando se hacen experimentos clínicos se tiende a buscar digamos uno siempre busca el desenlace grande y uno desenlaces secundarios pero digamos en los mega experimentos usualmente se tienden a enfocar solo en el desenlace primario por el mismo hecho de que el tamaño de muestras es tan grande digamos no va a ser más compleja el análisis estadístico como en los experimentos multicéntricos por ejemplo Sí de acuerdo también pues digamos que para puntualizar un poquito más básicamente son desenlaces de preguntas de que tengan respuestas de sí y no básicamente es como lo que le enfoque ese tipo de estudios pero sí es muy muy importante saber ese concepto porque usualmente no lo reconocemos ni lo vemos frecuentemente en nuevos estudios pero sí sí es como los estudios de toma de decisiones más importantes en la práctica creo yo Sí ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Por mi parte no muchísimas gracias María Los Ángeles Por mi parte tampoco estuvo súper gracias No doctora muchas gracias gracias quedó muy claro me pareció conciso el tema y muy bien explicado muchísimas gracias gracias muchas gracias gracias entonces gracias a todos buenas noches que pasen buenas noches todo muy amable muchas gracias a todos buenas noches hasta luego gracias 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 gracias